¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy tenemos opening de Alpha Pack de suscriptores Hoy mi gente un suscriptor llamado Jair me ha dejado su cuenta Bueno, me ha dejado varias cuentas suyas En este caso esta primera tiene 91 Alpha Packs La siguiente la grabaré y la traeré para otra semana tal y cual Y en fin, si queréis que os abra vuestra cuenta Si queréis que haga un opening con vuestra cuenta tal y cual Tenéis que enviar los datos o al menos comunicarme o hablarme por lo menos ¿Vale? A abriralphapacks.gmail.com Tendréis igualmente el enlace bajo la descripción ¿Vale? Bastante sencillo, lo veis por ahí y ya está ¿Vale? Pone además el correo para los opening o de alphapacks ¿Vale? En este caso de normal la gente, bueno son los suscriptores y tal Me hablan y dicen Oye Caramelo, tengo esta cuenta con no sé cuántos alphapacks te interesa Y digo, oye pues sí o pues no Y digo, pues sí, me dan los datos, yo lo abro y perfecto ¿Vale? Solamente a ese correo ¿Vale? No vayáis a enviar los datos a ningún correo que no sea ese ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay gente que es muy estúpida Y se pone a hacer cuentas secundarias o cuentas intentando hacerse pasar por mí Que ya han hecho eso varias veces Pero bueno, gente vamos a abrir este opening de alphapacks Y en fin, bueno este opening no, vamos a abrir estos alphapacks Y en fin, vamos con estos 91 suscriptores ¿Suscriptores? ¿Qué me pasa hoy tío? Vamos a ir con estos 91 alphapacks de Jair Así que Vamos a ver qué le toca No me he dedicado nada, no me he dicho absolutamente nada de qué es lo que quiere Qué es lo que no quiere, qué es lo que le gustaría que le tocase Pero bueno, son 91 y lo tenemos para el rato Este es un Black Ice Este es el Black Ice para la Super 90 Let's go Eh, no digo nada pero yo Caramelo Doy fe de que tengo mucha suerte abriendo los alphapacks de los suscriptores Os lo digo, eh Tengo siempre mucha suerte abriendo los de la gente Ha habido muy poquitos casos en los que ha tocado poco o nada a los suscriptores abriéndolos yo Pero el 99,9% de las PC tocan cosas estupendas Así que, uy, es uno de esos días, claro que sí Pero todo es el Play 4, aunque lo estoy haciendo en Play 5 Vale, mira, el de Boba Fett, ¿no? Boba Fett, Boba Fett, ¿sabes? Boba ahí, Tomazait esa Boba Fett Vaya castaña, ¿no? Qué chulo, está sin el cañón, ¿verdad, gente? La 9 milímetros, está chulo, tío Taca, 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 taca Siempre la tengo puesta con el cañón largo y por eso me parece algo rara Vale, de momento Wachi, Wapinuli Vamos a ver, ¿otro Black Eyes? No, no me suena, ¿ves? Es que no, no, no me ha llegado a mí ese aire, ¿vale, gente? No me ha llegado a mí ese aire ahí De decir, va a ser un Black Eyes No, no, no me ha llegado En el primer caso, sí, la super la meten Este, la verdad es que para nada Por cierto, gente, estoy bastante contento En mi puesto en manos a la obra y tal Voy a empezar a hacer el sorteo de nuevo para Twitch, ¿vale? Y ya no solo para los suscriptores, como todos los meses, ¿vale? Que también voy a hacer el sorteo para suscriptores Sino también el sorteo para todos los followers ¿En qué sentido? Voy a hacer un sorteo Que en este caso lo único que tendréis que hacer es literalmente verme, ¿vale? No hace falta, bueno, a ver, verme, entre comillas Porque tú te dejas la cuenta ahí La cuenta farmea puntos y ya, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde hace mucho tiempo Tengo un sistema de puntos en el canal de Twitch Que ahora me lo barrajan y yo, ¿vale? Para que la gente lo sepa En el canal de directos Que cada vez que tú ves directos míos O por cada X minuto estoy dando puntos Esos puntos son automáticos Y creo que son 220 puntos cada hora, ¿vale? Si eres suscriptor son 440 puntos Pues bien, he puesto un sistema de ticket, ¿vale? Para que tú con esos puntos puedas comprar ticket para los sorteos ¿Vale? Podrás comprar hasta 5 de esos tickets al mes Y oye, a más tengas, pues más posibles tendrás de ganar ¿Vale? En este caso, lo he dicho No tienes que pagar nada Esos puntos del canal Los ganas literalmente viéndome O sea, que no tienes que pagar nada No es algo, ¿sabéis? Me parece algo bastante chulo Y en fin Sobre todo estos sorteos van para todos aquellos seguidores Que son, joder Porque son fans, son tal Que oye, que tienen, no sé Que está guay, ¿sabes? Que vienen a verme Que gastan su tiempo en verme Y tal y cual Y pues mira Mejor que mejor, ¿sabes? Así que eso El coste, a ver El coste es bastante baratillo La verdad es bastante barato Porque, joder Es un sorteo de 50 euros en este caso Este mes Y para todo el mundo, la verdad Lo doaré por Paypal Y oye, o sea Solo por verme que puedas ganar dinero Pues amigo Ya sabes Y encima si eres suscriptor Pues Aparte de que Consigueras más fácil esos tickets Porque ganas más puntos Pues habrá otro sorteo exclusivo para ti ¿Vale? Aún no sé que va Que voy a regalar para esos suscriptores Pero Tiempo al tiempo, amigos Tiempo al tiempo Vale Y dicho ya todo esto Este auto de spam ahí a tope Seguimos con esta vaina De momento no ha tocado nada, ¿eh? Pero ahora Ahora menos La verdad Voy a ver cuántos Que se ganan 67 Aquí, aquí Por eso lo he repetido Ese de Tron Por eso como veis El nivel 213 Nivel bastante Bueno, nivel normalito Tirando algo medio-alto ¿Vale? Pero bueno De momento está bene Me gustaría que no tocase Algún placas chulo Alguna legendaria chula La verdad Entiendo que esas legendarias Vendrán al final del todo Uy, se ha quedado un poco pillado, ¿no? Sí Se ha quedado Ahora Se ha quedado tallado, tú Se ha quedado ahí pensativo Ah, porque era otra vez mismo Para atrás Pero todo Quiero decir que se ve muy guay, ¿eh? O sea, en PS5 se ve muy guay el juego, tío O sea, se ve muy guay, tío Lo veo muy diferente Lo veo Lo veo Acostumbrado a verlo de normal Bueno, a ver Eh, comparándolo con Play 4 Joder En Play 4 parece que está un poco ahí Manolete, ¿sabes? Pero está todo muy bien detallado Sinceramente Vamos a liar Por cierto Todos los días estaré en directo En mi canal de Twitch ¿Vale? Haciendo directos Eh, no solo de R6 De hecho R6 es lo que menos juego ahí Juega toda la variedad Ayer estuve jugando a The Stanley Parable The Stanley Parable Una edición que ha salido hace dos días Y que está muy chula, la verdad Porque es la ultra deluxe Que viene así con nuevos Eh Nueva Nueva historia Nuevas cositas No sé qué Mola bastante Hoy jugaré a un juego de supervivencia ¿Vale? Igual me pongo a jugar a A Greenhal ¿Vale? A Greenhal Que es así uno en la selva Un juego de supervivencia en la selva O me pongo a jugar a Stranded Deep Uy, que le ha pasado Que es un juego de supervivencia también Pero es en Es en el mar, en el océano ¿Vale? Stranded Deep Creo que se llama Uh, oliva Aceituna Aceituna Verde aceituna Verde oliva Pues si no se veía gente que como tal La aceituna y la oliva no es lo mismo O sí No, se supone que no No lo sé Diría que no es lo mismo gente Una aceituna y una oliva Aunque aquí le llamamos aceituna Por ejemplo aquí en Extremadura Le llamamos aceituna a todo Aunque en otra parte de España La aceituna le llaman oliva Y así La verdad Sin embargo ¿El aceite de qué? De aceituna No, de oliva ¿Vale? Porque es diferente Eso creo No está tocando nada Ya hemos casi la mitad Y de momento he tocado un Black Ice Un poco ahí Un poco pocho Porque a ver Es para super 90 Porque quise Este Esto es un Buah Antiguo, antiguo ¿Eh? Por favor Ahora sí que sí Ahí lo tenemos Lo que tú querías Jair Qué bueno Qué máquina No ha tocado Gente me estoy preocupando Habré perdido la magia Habré vendido El toque Este es el ártico El de invierno Sí Habré vendido esa magia Que me caracteriza Al abrir las cuentas Suscriptores Pues vaya desastre Muy mal gente Muy mal Estoy perdiendo todo Madre mía Ahora sí que sí Con todos ustedes Fofito Qué cojones tío Mira Bueno Cierto gente Hay mucha gente Que de vez en cuando Me empieza a enviar Bueno mucha gente Igual una persona cada Un mes O cosas así O dos o tres semanas Me envía una imagen De justamente Veis las gafas Al fondo Veis el reflejo de las gafas Es un garaje Ese garaje Lleva en el juego Desde que el juego Juego ¿Vale? Es una imagen que se ha bugueado Desde hace mil años Y que aparece muchísimas veces ¿Vale? Ese garaje Nadie sabe qué es Ni de dónde es ese garaje Pero existe Como tal ¿Vale? Porque es un garaje de verdad Y en fin Muchas veces aparece de fondo De los personajes Otras veces aparece Yo que sé Está bugueadísimo Let's go Esa era Claro Ahora que sí Hombre Pues mira Una pistola Para Sledge Porque los demás Tienen el tema De las SMG Bueno y para Thatcher También la verdad Uff Quita, quita Vale Para el siguiente A ver que toca FP Open the door Open the door Perro Y lo he dicho Que espero que os guste Muchísima de ese nuevo sistema La verdad Que a ver Pues no perdéis nada Que perdón soy yo Por así decirlo Pero coño También es una manera De agradecer a todo el mundo Y coño que así pues Pues viene más gente A ver en el directo Vale Que eso es algo que quería hacer Desde hace mucho tiempo Pero no sabía Como iba a funcionar el sistema Y entiendo que Creo que está puesto en 2000 Vale 2000 puntos O melocoins Creo que se llama Creo que está bien Vale Que creo que son unas 10 horas vistas Vale Unas 10 horas vistas al mes Gente es poquito Vale Ten en cuenta que hago de normal Entre 60 y 80 horas 10 horas es muy poquito Y además si quieres Comprar más tickets Que son un total de 5 Pues sabéis Está perfecto Vale Vamos a ver Amiguitos Eso si va a ser un poco Locura Porque todo eso Tendré que contarlo A mano y tal Pero No Tendré que ponerme El último día Y comprarlo a mano Pero bueno No pasa nada amigo Madre mía Uh Tronco de árbol Uh Tío santo hermoso Tío Bueno Están tocando Es que ¿Sabes qué pasa? Están tocando Muchísimos verdes Tío Están tocando Muchísimos verdes Son todas unas mierdas Entre los verdes Y esto Que son también Otro ponzoña ¿Tú te crees? Duplicado Bueno Bueno Algo es algo Bueno Consigues ahí cositas ¿Sabes? No está mal He dicho que hay Ahora sí que sí Con todos ustedes Esta caca Creo que quedan unos 20 y algo ¿Verdad? Madre de señores Hermoso Gente Vale Creo que quedan ¿Cuánto? Vale Lo pondremos ahora Se me ha hecho verle 28 Con este Este está diferente ¿No? Madera men Madera men Vale 27 Ok Venga Me he hecho hasta para atrás Ahora sí que sí Con todos ustedes Joder Qué mala suerte Está tocando Legendarios de momento No ha habido ninguno Pero ni uno ha habido Creo Y en 90 y pico Que no haya legendarios Es raro De huevos La verdad No decir cojones 23 Venga va Dame aunque sea Aunque sea unas cacas Pero dame dos legendarios Aunque sea Vaya mala suerte Va a tener ¿No? Por favor Te lo exploro Vale Venga El Viruji El Viruji Vale Vale Bueno Vamos a guardar Viruji Guarda Guarda Guardate Vamos a guardar El Viruji Para los últimos 5 ¿Vale? Más que nada Porque quedan 20 Mira que haces a la mano La verdad Y porque se gasta la suerte Claro Es por eso también Guiño Guiño Tío Le están tocando Caca Caca De la buena ¿Eh? Ponzoña Rica Rica Esta está guay Aunque es comparable Y entonces pues Como que meh La verdad Uy Madre mía Joder Norte Que bonisco Vale Vamos ahora mismo Acumulando Viruji ¿Vale? El Viruji Está acumulándose Tranquilos El Viruji Está ahí a tope Está acumulándose El Viruji Vale No pasa nada Ponzoña La buena Queda en 14 En los últimos 5 Lo hacemos ¿Vale? Mira como recarga Viruji Mira, mira Uy Ah bueno Esta ya la sabemos La lima Madre mía Que tremendo desastre ¿Otra vez? Hice menos que te da 600 puntos de mierda Venga Últimos 10 Ahora sí que sí Venga Está casi cargado El Viruji Por favor Viruji Venga Echa el Viruji ahí Viruji Viruji Es que me da un poco de pena Gente Para la gente ¿Por qué la coño? Me va a dar la cuenta Me lo va a tocar nada Por favor Ubisoft Ubi ¿Sí? Ah, que este no es un teléfono Y que me he quedado el teléfono En el salón Porque está cargando Tienes razón Ah, que no estoy hablando con nadie Es verdad Porque es un teléfono Es honesto Es que no sé Me he quedado el teléfono allí No puedo llamar a Ubi Por favor Esa es Gracias A ver A mí me parece una castaña Pero bueno Es el gofre Delicioso Chocolate por encima Si a alguien le gusta Pues ya ir Es tuyo No te queda otra que para ti Otra es Esa es Uy, esto Esto en serio Esto es épico El oreginis este Ay Otra vez la serpiente esta Anda ya Digo, venga Aquí toca Una mierda Quedan tres Gracias Virgi, virgi, virgi Vale A mí personalmente Me gusta Cuernos de batalla Muy bien Me gusta Un poco ya a los Sí A los lo que sea Una cabra, ¿no? Sí, una cabra Una cabra, la verdad Una cabrita Vamos, este creo que es el segundo Así que queda el último ya Me parece, ¿no? Vamos a verlo Vale, el último, gente Mucha suerte, Jair Eh, joder Lo siento mucho Pero considero que no te ha tocado Nada especialmente bueno Es decir, creo que no ha sido Un buen opening Así que Mis disculpas, caballero Parece que he perdido El toque La magia La verdad Pero bueno Esperamos que lo encontremos Para el siguiente Que también se da tu cuenta Porque me has dejado varias cuentas Adelante, amigos Vamos a abrirlo Poco a poquito a poco No, le tiré Azul, madre mía Madre mía Vaya portón de caca Vaya cacota En fin, gente Hasta aquí el opening de Jair He perdido el toque He perdido la magia Pero bueno Esperemos que la recuperemos Hacía tiempo que no había un alfapack Hacía tiempo que no hacía Un opening de alfapacks Pero bueno Gente, me gustó igualmente Un placer Un molestia No hemos seguido Pidiendo que más y mejor Lo he dicho Gracias igualmente a Jair ¿Vale? Por haberme dejado tu cuenta Para abrir este Lo he dicho Estos alfapacks Así que Gracias, compañero Aquí, en el pechito Aunque lo siento Porque no te he tocado demasiado Pero bueno Nos vemos Un placer en el próximo vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes